Y no me importa lo que digan de ti Te armas de doble filo y que te ven por ahí Quisiera que esa nota no se acabe Quisiera que tus besos se peguen Que lo pasamos cabrón Con la juca, el pasto y el ron Prométeme que si me extrañas, bella Volaré más allá del sol Lejos por festejo Por la que llegó y por la que se fue Por festejo Noche, anoche te hice un perrinche Y no va a haber desayuno No más pa' que se te quite Siento vivo Todo mi mundo se mueve Como bajo luna llena Pero parece que no me conoce Todo mi sentido Porque estuvimos bailando toda la noche Estuvimos bebiendo después de las diez Estoy en un día Hoy vamos a bellaquear Hoy si no nos gusta el caserío Independiente tiene el piquete encendido Te llamo cuando quiera que te estribas Hasta la mañana Si habré vencido o no Pero me has hecho creyente Y le pido a Dios que me dé suerte Para tenerte por atrás Si no está en esta vida Una semilla de mi suerte Es quererte Y yo me bajé las baby jeans Si ese culo es la dula o blue y pello sin beans You know Juegan otra liga Un escándalo Es mujer que bailando asesina Pues todas las miran Se me quiera o déjame un minuto de descuento Aunque no sé si con eso dará tiempo Para hacer que cambies de opinión Ella me dice Que no quiere enamorarse Quiere chingalirse Te la pongo fácil Yo ni hago por la última desacia Un mismo que Viviendo una vida que no me tocaba Pero me colé En la fila me colé Enseñame los dientes No te he olvidado Todavía estoy pendiente a tu estado De la contación Me quedo sin ti Como un oraca Por eso bebé Que vengan a hacer pa' acá un reto Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Solo esta noche soy tuya Solo esta noche eres mía Tú me quieres ver desnuda Que nos queríamos tanto y ahora no Tú pido, tiro la flecha y acabo Que no vuelva buscando eso Que hubo siempre No quiero acordarme Te saqué de mi mente Mientras tú Dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Pero hoy me porto mal Voy a comerte Como animal Pura cadena gruesa y las plebietas son del Instagram Mi amante Porque tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiero agarrar Si me amas a mi reina Uf Te paso Uf Carajo Uf Camina con una actitud Están son múf Ya Yo te veo pasarito Ejo, ejo Tú tan guapa Pero yo tan feo Ejo Dime cómo logro que te pido Yo odio criminal Me miras y ya no respiro Te estás en la voz Te estás en la voz Yo te pienso borreco y loco Sonando el corazón roto Nada más el de Y me tienes tomando De lunes a lunes Ya casi no duermo Por pensar en ti Te maní acá Maní acá Bailando Y lo bailando El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Salió tu tera Suelta Sata Se dejó del perro Está sola Esa data Yeah Ya no te pasa Y nada Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres son Yo sé Todo lo que tú has hecho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado No debes ser una sugar mama Es tu culpa que te cura Es tu culpa que te cura Es tu culpa que te cura No te pasa Es tu culpa que te cura Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa Porque yo sigo Sigo estando enamorada Aunque no es Tú tienes una energía Que está bacana Tú le pones el sábado A mi semana Tú no tienes amigas Tú tienes hermanas Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquito aparece de Holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Tengo putas ganas Tengo de besarte En una foto Y te imaginas sin ropa No te iría Si no estoy loca Porque sigue pasando Y nadie da más De lo que yo estoy dando Tú dices que no Pero que estás hablando Ojalá que el tiempo te da Noche ochenta Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quiera Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melado Si sabes que yo La cadena le brilla en lo puro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que la cama te la duro Hice la esclava y se atenta Baita que huele Tiene cara que la baita que busca Hacer el head Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el doogie Hacemos el wigiridí Tenemos que hablar de frente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no Que se joda mami Ya te sigo al wad Bien loquito en la disco Me pago bailando Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico Yo a guardia en tico, pa' quedar mal Béveme enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero Cada el humo no se ve, no, no se ve Acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo a mí Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta Cárate que te gusta, Ricky, Nati Nada de lo romántico, te ves cara, digital Sin cuatro pantallas Pasarte la burra, te de la manana, na, na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Me dijiste que la llevaste, el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Voy a besarme con alguien más Ahora que lo pienso bien, aún te quiero un montón Y me pe, y me pe, y me pesa Ay, no quiero tu noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Queda con las demás Así fue como lo conocí Me dijo cuando quieras nos vamos Así que dispara, apúntame, dispara Que no se te paga Así que si no quedas, dispara Yo no busco, play, tú háblame, play Dije, tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la vida Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes Benz Me tiene de recudir Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi risa y relambé